Mientras tanto nos continúa informando y es que en Cornailan le realizan mejora de la segunda etapa del Parque Municipal. Como parte del permanente compromiso del gobierno santinista de continuar desarrollando los programas sociales en beneficio de las familias nicaragüenses, la Alcaldía Municipal de Cornailan está ejecutando la segunda etapa de construcción del Parque Rodrigo Campbell. El pueblo se siente satisfecho si usted mira el estadio, el gimnasio. Para este año vamos a hacer un estadio de fútbol. Pero un estadio de fútbol donde se puede practicar atletismo, el atletismo, una pista de atletismo vamos a tener ahí también. Entonces estamos buscando proyectos de mucha envergadura. Este espacio de recreación para los pobladores de la isla caribeña y disfrute de los turistas nacionales y extranjeros cuenta con un centro de desarrollo infantil, una cancha multiusos, estadio de béisbol y juegos para los mimados del hogar. Como ustedes podrán ver todos los avances que hemos tenido en este que viene a fortalecer el desarrollo de nuestro municipio y viene a acompañar a los chagalos en su recreación diaria. Y así de esa manera podemos tener más recreación a los muchachos. Para mí es un gran logro, pues, algo que nunca hemos soñado tener. Y ahora con este gobierno que tenemos, tenemos mucho, o sea, hemos visto muchas cosas, pues, que van en progreso. Y todavía esperamos que se siga cumpliendo, que se siga adelante, pues. La segunda etapa de este centro de recreación contempla la construcción de un parque natural, iluminación y ampliación de andenes para un mayor disfrute de los visitantes y pobladores de la paradisiaca isla. Con imágenes de Marvin Mendoza, Kenneth Barquero, Multinoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!